Un día compras un beeper, de estos que se llaman buscapersonas. Buscapersonas porque tú llamas por teléfono a una operadora, le dices el mensaje que quieres hacerle llegar a la persona portadora de un beeper, este aparato, este instrumento con el cual el receptor del mensaje podía leer cuando la operadora le llamaba para decirle el mensaje que la persona A le mandaba a la persona B portadora del beeper. ¿Te crees moderno? ¿Crees que con eso puedes evitar que te rastreen? Pero también, al mismo tiempo, ¿crees que eso mantiene seguras tus comunicaciones? Y un buen día, ese beeper te estalla en la mano y te deja sin mano. Ese día, tienes el beeper a la altura de la cadera y estalla. Y te deja sin cadera e incluso te puede dejar sin intestinos. Y entonces te das cuenta que algo anda mal con la empresa que te vende ese artefacto con la finalidad de que ese artefacto fuera un artefacto de comunicación, no una máquina de matar, no una bomba de matar. Este es un beeper para las nuevas generaciones que no sepan de qué estamos hablando. Este es un beeper de esta empresa, Motorola, que podría ir a la quiebra. Porque un servicio de inteligencia de un país que es protegido por las redes sociales, cuyos propietarios están vinculados a ese país y que si lo pronuncias te pueden censurar el video, Motorola se ha puesto en riesgo porque a partir de ahora en el mundo se generará la paranoia de que si compras este producto o un producto hecho en Israel, un producto de telefonía hecho en Estados Unidos, en Australia, en Reino Unido o en Nueva Zelanda o en Taiwán podría estallarte cuando te conviertas en un obstáculo para el progreso. Entonces, acto número uno, desde Líbano importaron estos aparatos, aparatos procesados en Taiwán. En Taiwán están los transmisores, en Taiwán están los microchips. Microchips, Taiwán parece de pronto una colonia de Estados Unidos. De Taiwán viajaron a Israel y en Israel el sistema de inteligencia se las habría arreglado para exportar esta tecnología al Líbano y en el Líbano. Ojo con ese dato. Muy confiados los urbanos compraron estos aparatos que ven en pantalla. Y un buen día, un buen día, resulta que se los cargaron, así como lo oye. Parece ser que el servicio de inteligencia logró interceptarlos, hacer que la batería se calentara lo suficiente para detonarlos. Y al detonarlos, lo que están diciendo, ya saben los medios de comunicación con los periodistas serios, siempre al servicio de la verdad, lo que están diciendo los medios serios, siempre al servicio de la verdad, es que el exitoso Israel acaba de darle un golpe brutal a los terroristas del Hezbollah. Les hizo ver su suerte, dicen los medios serios de la prensa occidental. Y como una forma de rastrear, dice además para justificar que mataron a civiles y que hirieron indiscriminadamente a civiles, iban contra los liderazgos del grupo terrorista Hezbollah. Y entonces, Tantán, en la época que estamos viviendo, en donde todo es show, en donde todo es espectáculo, es el espectáculo idiotizante de las masas, creer que efectivamente fueron por los líderes del Hezbollah, como si los líderes del Hezbollah que llevan resistiendo contra Israel bastantes años, décadas, fueran tan idiotas como para comérsela entera. Y habrá quien me dice, pues sí se la comieron, profe, porque hay 4 mil heridos. Pues déjenme les platico que sí hay heridos, pero no necesariamente ni todos los heridos, ni todos los muertos eran miembros del Hezbollah. Adivinen qué. Nuevamente, el repetir una y otra vez como mantra, una y otra vez como mantra, que de tanto repetir pudiera que se hiciera verdad, dicen que atacaron a los liderazgos del Hezbollah, al cual las propias instituciones occidentales de países como Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, Israel. Los subordinados, pues, a Estados Unidos y a Israel tienen que decir que iban por los terroristas del Hezbollah, porque así la consideran, para poder blanquear que asesinaron y poder justificar que asesinaron impunemente e hirieron impunemente también a otros civiles. Y entonces esto ya empezó a generar una desconfianza desbordada en Motorola y en las agencias que se dedican a comerciar telefonía y dispositivos procesados en Taiwán, en Estados Unidos, en Israel, porque ahora se sabe que estos dispositivos que tendrían que ser utilizados únicamente como mecanismos de comunicación son armas, son bombas. Y hoy hirieron a por lo menos 4,000 personas, por lo menos 4,000 personas. Obviamente el Hezbollah promete castigo, no le queda de otra más que hacer eso, prometer castigo, pero la verdad es que los árabes son muy habladores y lo digo con todo respeto y con todo cariño. Y ya no funcionan sus estrategias de disuasión porque han sido rebasados, amenazan y amenazan y amenazan y bajan la guardia y cada que bajan la guardia se descuidan y les pegan en donde más les duele. Si hablaran menos y actuarán de manera más sigilosa, sin ostentar y sin presunción, me parece que podrían ser en términos disuasivos más efectivos. Pero como se la llevan más en el show, les meten cada gol como esto que estamos viendo, aunque, repito, lo que estamos viendo no es que necesariamente hayan sido ataques contra milicianos del Hezbollah. Atacaron a muchísimos, óiganlo bien, a muchísimos civiles que nada tienen que ver con el Hezbollah, pero se lavan las manos y tienen que decir no, atacamos magistral y deliciosamente a los terroristas del Hezbollah porque no nos metemos con civiles, somos un ejército de lo más ético posible. Bueno, déjenme les platico que alguien que tiene autoridad moral y que se conoce los sistemas de inteligencia es Edward Snowden, estadounidense que ahora se encuentra en Rusia, protegido por Putin y que básicamente desenmascaró a las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Dice Edward Snowden, ojo con lo que dice, a medida que se van conociendo las explosiones de los beepers en el Líbano, parece cada vez más probable que se trate de explosivos implantados, no de un ataque informático. Si esto se confirma, mis queridos alumnos digitales, adiós Motorola y adiós a los dispositivos de estos países de la anglósfera. ¿Quién se va a arriesgar a seguirles comprando cuando sabes que pueden ser armas que te pueden estallar en la oreja, que te pueden estallar en la mano o te pueden estallar en la cadera? Bueno, continúo con lo que dice Edward Snowden. ¿Por qué? Por demasiadas lesiones graves y constantes. Si se tratara de baterías sobrecalentadas, cabría esperar muchos más incendios y fallos de encendido menores. Ojo que el tipo sabe de lo que habla y además vuelve a repetir esto, miren. Lo pongo así para que las personas que nos acompañan lo puedan también leer en español. Vean esto. Dice Edward Snowden Lo que Israel acaba de hacer es por cualquier método imprudente. Hicieron estallar un sinnúmero de personas que conducían, es decir, coches fuera de control, estaban de compras, sus hijos estaban en el cochecito detrás de él, en la cola de la caja, etc. No se puede distinguir del terrorismo y no es que solamente hubieran ido en contra de, como ellos dicen, terroristas del Hezbollah. No. Esto fue ataque indiscriminado, indiscriminado, de verdad indiscriminado, terrible. Esto, mis queridos alumnos digitales, se va a traducir en una gran pérdida económica para empresas como Motorola o incluso para las Mac, para los iPhone, para todos estos ecosistemas, esto va a generar paranoia y obviamente por eso no está apareciendo en los medios convencionales. O sea, lo están presumiendo. Benjamín Netanyahu de hecho ya dijo que sí, que efectivamente él había autorizado estas detonaciones porque claro, pues, los, ay amigos, no tengo ganas de reírme hace rato pero miren, miren esta chulada de comentarios. Crisanto, shalom, shalom, ya me voy, o sea, voy de niño o ya me voy de ir porque si es de ir se escribe con V pero miren ustedes qué chulada, ya me voy, comunista. No sé qué tiene que ver aquí el comunismo pero gracias por alegrarme la noche, me hacía falta una risita. A ver, los, los de Motorola deben estar temblando, los productores y comercializadoras de telefonía celular estadounidense, israelí, británica, australiana, neozelandés, canadiense, deben estar temblando porque esto va a leerse como que en lugar de que estos dispositivos sean medios de comunicación la gente diga, no, si me pueden explotar o si los pueden utilizar desde estos países como armas, los dejamos de usar. Por aquí nos dice David Cornejo, profe, dicen que en Taiwán le instalaron un químico y reacciona como explosivo cuando se sobrecalienta la batería. Hay muchos enfoques al respecto. Me parece que si empiezan con el Íbano, el Íbano dejando de utilizarlos y cambiando, ¿quiénes se van a beneficiar? La competencia de los occidentales. Así que Netanyahu podría estar pues en este momento muy orgulloso sacando el pecho diciendo, miren cómo les dimos una rastrada a los terroristas del Hezbollah, pero la reacción que va a venir para las empresas es la de boicot a la telefonía y a los dispositivos de comunicación. Así que efectivamente viene el boicot y vamos a ver cuánto dinero vuelven a perder porque han estado perdiendo enormes cantidades de dinero con tal de mantener a Vivi Netanyahu y por supuesto que Vivi Netanyahu va por ahí agrediendo a todo el mundo, bombardeando a Siria, masacrando a los palestinos de la Franja de Gaza, muchos de los cuales ni siquiera tienen nada que ver con el Hamas, agrediendo a los palestinos de Cisjordania, bombardeando Líbano, ahora bombardeando el consulado de Irán en Siria, casi llevando, arrastrando a Israel a una guerra que sería suicida para los mismos israelíes en Irán, esto no quiere decir que a Irán no le vayan a hacer daño, pero Irán tiene capacidad de afectarlos, bombardeando Hodaida allá en Yemen, Netanyahu agarrándose de donde puede para agredir al que se pueda, al que se deje, todo con tal de cumplir su de verdad terrible autopercepción mesiánica, como lo acaba de decir el primer ministro, un ex primer ministro francés, el tema es que no tiene nada que ver, dice, no tiene nada que ver con el derecho a defenderse de Israel, no tiene nada que ver con el derecho internacional, no tiene nada que ver con nada de eso, tiene que ver con una cuestión mesiánica por parte de Netanyahu, dice New York Times, fuentes estadounidenses afirman que los buscapersonas explosivos fueron manipulados antes de llegar al Líbano, esto lo dice Fadi Amun, columnista de Reuters y de Jarets, dice los buscapersonas y otros dispositivos de comunicación que explotaron en el Líbano el martes, fueron importados de Taiwán y estaban cargados de explosivos según fuentes estadounidenses informadas sobre la operación, según las fuentes las buscapersonas fueron fabricados por una empresa llamada Gold Apollo y fueron manipulados antes de llegar al Líbano, la mayoría de los aparatos que explotaron eran del modelo AP-924 repito AP-924 de la empresa aunque en el envío también se incluían otros tres modelos de Gold Apollo las fuentes indicaron que los explosivos pesaban entre 28 y 56 gramos y estaban implantados cerca de la batería de los dispositivos agregaron que cada dispositivo tenía un interruptor especial que podía operarse de forma remota que podía usarse para detonar los dispositivos según las fuentes a las 3.30 hora local 3 de la tarde por supuesto se envió un mensaje a los dispositivos que parecía provenir de la dirección de Hezbollah pero que provocó la explosión de los mismos el fundador de Gold Apollo dijo más tarde claro tenía que salir a decir oigan no fue Gold Apollo dijo más tarde que su empresa no fabricó los busca busca persona los beepers que se utilizaron en las detonaciones pues qué mal le quedaba al chinito qué mal le quedaba al chinito taiwanés al Jesú chin cuan puede que en estos momentos esté viendo pasar por enfrente suyo la muerte de su empresa porque el sabotaje que le vendrá no será para menos dicen que están negando Jesú chin cuan que los busca personas utilizadas en la explosión fueron fabricados por una empresa de Europa que tenía derecho a utilizar la marca de la firma taiwanesa oh mira qué interesante se va poniendo el asunto los europillos que tanto hablan de ética de cuidado al medio ambiente de democracia vinculados en actividades terroristas vaya vaya takubaya el ministerio de salud libanés informó que 11 personas murieron de las explosiones casi simultáneas y de que unas 4 mil personas resultaron heridas de las cuales 400 se encuentran en estado crítico como la ven ahora dicen que siempre no fueron ellos y se manejan estas teorías que el Mossad israelí probablemente es el que esté detrás bueno el Hezbollah ya ha prometido responder con justo castigo a Israel por la ola de explosivos de vipers en el Líbano que ya se cobró la vida de 11 personas y más de 4 mil quedaron heridos de acuerdo con el Hezbollah Israel es responsable pleno responsable total de las explosiones simultáneas de cientos de vipers en todo el Líbano el grupo afirma haber ya concluido tras una investigación de lo sucedido que si fue el Mossad después de examinar todos los hechos los datos actuales y la información disponible sobre el pecaminoso ataque que tuvo lugar esta tarde consideramos al enemigo israelí plenamente responsable de esta agresión criminal dice el comunicado del Hezbollah y además agrega que este ataque tuvo como objetivo a los civiles el enemigo traidor y criminal definitivamente será castigado por este acto agresivo bueno pues esto es lo que dicen Hezbollah heridos pues no solamente físicamente ¿no? heridos en el corazón por esta humillación adicional pero también pues porque les han dado con todo dice úsalo o piérdelo Israel habría activado busca personas en medio de temores de que se hubiera descubierto un complot ¿qué representa esta explosión simultánea contra de miembros de Hezbollah es un golpe físico y simbólico contra la milicia chií como dicen algunos expertos buenas noches es un golpe es el golpe más duro que ha propinado Israel a Hezbollah en muchos años hay que tener en cuenta que estos vipers estaban en manos de los mandos de los comandantes de Hezbollah y en un solo día y sin haber sufrido pérdidas Israel ha logrado descabezar prácticamente las operaciones de Hezbollah en todo el sur del Líbano y también en el sur de Siria ¿cómo puede realizarse un ataque múltiple y simultáneo contra cientos de buscapersonas o vipers como le dicen? Hasta donde sabemos se introdujo tal como se mencionaba antes Pentrita que es un explosivo muy poderoso que se activa con el calor y lo que sabemos es que con una señal habiendo intervenido el sistema de comunicación de Hezbollah hicieron calentar los dispositivos y accionar los explosivos 20 gramos son suficientes para causar el daño que causaron y con un detalle más los hicieron sonar durante unos segundos para que las personas que los portaban los levantaran y los acercaran a sus cabezas a sus rostros y causar bajas aún mayores entre los miembros de Hezbollah señor Montes de Oca ¿quién estaría detrás de estas explosiones? el único que tiene la capacidad y el motivo para atacar a Hezbollah es Israel si bien hay algunas potencias que podrían llegar a cometer este tipo de acciones solamente Israel es el que tiene la necesidad y recordemos horas antes el presidente del primer ministro de Israel dijo que el siguiente paso era Hezbollah para garantizar la seguridad de la zona norte de Israel no queda otro a pesar de que no lo admita que Israel como responsable de esta operación Muchísimas gracias era Ignacio Montes de Oca Bueno y mientras sigan diciendo que fue que era Hezbollah 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 siguen blanqueando al genocida Benjamín Netanyahu el que no le importa distinguir entre civiles y militares en fin así que miren ustedes si quieren saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando es este aparatito el que les tronó las orejitas y que ya se dieron cuenta incluso tuvieron el sadismo de hacerlo sonar para que se lo apegaran es decir para pita el viper y te lo pegas aquí para leerlo y pi 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 pum pi 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 pum gente que bueno tenía los intestinos de fuera imagínense que que tremendo y es este que se ve así de Roch Pager AR92024 ahí ven ustedes cuál vipercito es el arma la nueva arma que va a cambiar el paradigma va a cambiar el paradigma tremendo el paradigma Gracias por ver el video.